Hola, Jacobo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Aquí, octubre, vaya a doler, un sol increíble. Estamos en octubre y hace calor. El cambio climático, pues igual sí que es verdad. Bueno, pues nada, veníamos aquí a intercambiar unas ideas sobre la situación de las renovables, sobre todo del gas renovable, que es más o menos nuestro sector directamente. Entonces, yo quería empezar la conversación un poco con una idea que tengo y es que creo que esto del biometano principalmente parece como el patito feo de las energías renovables de cada gobierno. Entonces, quería preguntarle qué piensas sobre este tema. Pues efectivamente, ¿no? O sea, yo no es que... Está claro que, sobre todo, nosotros en AXPO, que somos una empresa europea y dentro de Europa, o sea, mis compañeros, el gas renovable lo entienden perfectamente y te diré más, o sea, en otros países el consumidor final entiende el gas renovable. Y, en cambio, yo creo que en España no termina de haber llegado el mensaje. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que los políticos, que están pensando también en el ciudadano, bueno, van hablando del cambio climático, van hablando de descarbonizar, pero yo creo que el usuario final entiende muy bien la energía eléctrica porque no ven humo emitiendo y el coche eléctrico porque no ven tuboscapes y eso lo han entendido. Sin embargo, el gas renovable, la gente te pregunta y dice, ¿qué es? ¿Y por qué? ¿Y qué hace esto? ¿Y por qué ayuda el cambio climático? Y no se dan cuenta el potencial que tiene, el productazo que es y realmente la descarbonización que eso supone, ¿verdad? A mí me da la impresión de que ha sido ese gran desconocido también, de verdad, que con el sol que tenemos, hacer electricidad renovable, pues se piensa y es fácil. Y hacer biometano, pues implica ciertas dificultades, tecnologías, ya no es tan fácil y los proyectos se van complicando directamente. En lo que te refieres, por ejemplo, a utilizarlo como combustible vehicular, hay países donde es lo más normal del mundo y una gran flota está utilizándolo, pero aquí, pues es una cosa totalmente desconocida. Aquí estás viendo las empresas municipales apostando por autobuses eléctricos, que no los critico, de hecho, yo lo que pienso es que son complementarios, o sea, para cada cosa tiene su utilidad, pero si tú les dices que esta flota de autobuses, por ejemplo, se está moviendo con gas renovable, pues la gente dice, ya, pues ahí hay CO2 emitiéndose, ¿no? Entonces ya les tienes que explicar, y dicen, no, es que ese CO2 que se está emitiendo realmente no es un CO2 añadido. O sea, estamos recuperando CO2 de igual una granja que tienes a 20 kilómetros de tu casa y el hecho de que no lo estés viendo no quiere decir que no lo estés emitiendo ni respirando. De hecho, lo más curioso de todo eso es que igual están cogiendo energía eléctrica del pool, y el pool emite, o sea... Producido de carbón, eso no te puede pasar, o sea, que dices, no, es que es mi coche eléctrico, igual se está moviendo con energía de esa planta que sí que está emitiendo. Pero como no la veo, no se razona, ¿no? Claro. Ese es un poco el problema, es un problema también de, no te iba a decir de educación, el problema igual es nuestro de no saber llevar el mensaje. Y luego hay una cosa que has dicho tú, interesante, porque dices, bueno, tenemos sol, es lógico que hagamos energía, producir energía con el sol, obvio, ¿no? Y es que eso tiene que seguir pasando y se tiene que seguir potenciando. Sin embargo, tenemos un problema súper grande en la industria de residuos, ¿vale? Que contaminan, que nos contaminamos el suelo, y claro, no lo vemos, no lo estamos aceptando, pero realmente está ahí. Y el gas renovable, o sea, no solo tiene la vertiente en la que evitamos quemar energía gas fósil, que ese gas estaba en el suelo y si no lo quemamos mejor porque no añadimos más que otro, sino que es que estamos solucionando un problema que tenemos de residuos, ¿no? De gestión del residuo que también lo necesitamos. De hecho, se cierra completamente el círculo y desde ese punto de vista es muy ecosostenible el tema del gas renovable. Sin embargo, yo lo que sí que veo, porque hemos empezado también hablando de que en la agenda de los políticos está la energía eléctrica y el gas renovable, pero yo sí que he notado, no sé si vosotros desde Genia, un cambio, un cambio bastante grande en la percepción de los gases renovables. O sea, yo creo que hemos llegado a un límite en el que todo lo que se pueda mover eléctricamente es muy bien, pero nos damos cuenta que hay una energía, una parte de la energía muy importante que es térmica y que la única salida que tenemos, os lo habéis comentado, ¿no? Autobuses, transporte pesado, etcétera, que eso, si queremos descarbonizarlo, necesitamos un producto, ¿no? De hecho, es que lo más lógico es utilizar un gas, un vector energético como es el gas renovable, pues no hay un sustituto, tienes que ser al gas fósil que no sea el biometano o como mucho un poco más allá el hidrógeno, que es otro campo que también podemos hablar y hablar que se tiene que desarrollar, es una opción de futuro, pero parece como si estuviera ahora en el presente, ¿no? Incluso que enterrará directamente el biometano. Mira, nosotros en AXPO, como sabes, estuvimos en un proyecto, o sea, teníamos un proyecto en Valdemingómez, que bueno, realmente nosotros no teníamos el proyecto, ¿no? El precero son los que desarrollaron el proyecto y nos buscaron como partners para potenciar y vender ese set of takers, ¿no?, de ese proyecto. Y luego teníamos también un proyecto que desarrollamos ahí durante la pandemia, ¿no?, en una granja en Ley de Asamato de Santa María. Y en ese momento parecía que íbamos solos, o sea que, bueno, en el fondo decías, bueno, tampoco no hay muchos players o no vendías, la gente no te ha andado buscando tu producto, ¿no? Y parecía como que estás un poco loco, pero ahora ha cambiado, ¿no? Ahora vemos que el gas renovable está siendo aceptado. Y hay una cosa que has comentado antes del hidrógeno, que también es una cosa que estamos moviendo y que, por supuesto, es una cosa que va a ser muy importante y un vector energético a desarrollar y clave para el 2050. Pero es que el biometano lo tienes aquí y la demanda la tienes. Es que la demanda, o sea, es que los autobuses, el transporte pesado, no tiene que cambiar a mí, a veces, y he hecho hoy en la mesa redonda que hemos tenido, había una persona que preguntaba, oye, las calderas las tengo que cambiar para el biometano, ¿no?, ¿no? Si el tema está en que ya tú puedes seguir haciendo tus calderas y el constructor de camiones sigue haciendo los camiones y los autobuses exactamente igual, porque la demanda existe, no tiene que hacer tecnológicamente nada. Bueno, volvemos un poco al desconocimiento de la tecnología, pero yo lo que sí que noto es que, debido quizá a las circunstancias estas puntuales de los precios desorbitados del gas, de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, ha habido una especie de sensibilidad sobre, ostras, ¿dónde vamos a conseguir gas? Y esto, pues, ha sido un suceso desgraciado, pero también ha ayudado, sobre todo a las administraciones, a decir, ostras, que tenemos como alternativa el gas. O sea, que podemos ser productores, ¿no? O sea, siempre se decía, ¿no?, y España, qué pena que España no tenga un yacimiento de gas como en Catar, ¿no? Y dice, ¿cómo que no lo tenemos? O sea, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, hay muchas formas de sacar gas. Es verdad que nunca conseguiremos igual tener el 100% de la demanda cubierta con gas renovables, pero un porcentaje alto, sí, un porcentaje alto. Oye, y hay que intentarlo, o sea, definitivamente, ahora estamos obligados. Sí, justo la frase, ¿no? O sea, no es que hay que intentarlo, estamos obligados a intentarlo. Claro. O sea, tenemos que conseguir que todo el potencial energético que podamos hacer en casa, desarrollarlo y hacerlo. O sea, es lo que tenemos que dejar, ¿no?, a las generaciones futuras. Y bueno, y en cierta manera, también es verdad que yo, por lo que voy notando, es como la solución cada vez está más conocida y, por supuesto, más aceptada, pues están empezando a salir hojas de rutas en comunidades sobre el biogás. Bueno, ha salido la hoja de ruta finalmente. De Valencia, ¿no? De Valenciana, que es una hoja de ruta súper ambiciosa. Salió la hoja de ruta en España también del biogás. Entonces, todo esto son pequeños, digamos, muestras de intenciones, como que por dónde van a ir los tiros. Dan esperanza, ¿no? Yo creo que dan esperanza las hojas de ruta. Pero ahí yo tengo un amor-odio, ¿no? O sea, muy bien porque han salido y hay interés, pero en algunos casos yo creo que se queda corta, porque no nos creemos el potencial que tenemos. Entonces, yo creo que no ha habido igual decisión, es decir, vamos a poner que un porcentaje de la demanda se consuma con gas renovables. Vamos a obligar que las empresas municipales sí consuman gas renovables. Vamos a... Yo creo que ahí ya falta un poco más de ambición en alguna de las hojas de ruta que viste. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero un paso es un paso. Pero claro, por eso te digo que... Efectivamente. Efectivamente, Luis, efectivamente. Yo por eso digo que es una caña y una arena, ¿no? Yo creo que muy bien porque están y es un paso muy grande, pero no podemos quedarnos aquí y hay que seguir andando. Oye, y luego siempre he tenido esta curiosidad, porque habéis sido de los primeros o igual el primero en gestionar biometano, ¿no? Sí. De alguna forma. ¿Qué dificultades os habéis encontrado por el camino? Porque debe haber sido una aventura, ¿no? Bueno, o sea, la primera dificultad es explicarlo dentro de la empresa, ¿no? Cuando en un momento donde todo el mundo estaba hablando solo de PPAs, y tú le dices, no, yo voy a hacer un BPA, ¿no? Y dices, un BPA, no, un PPA, no, no, con B, de biometano, ¿no? Entonces esa es la primera dificultad. A ver, el producto, sobre todo es un producto internacional. Al final lo bueno que tiene biometano, como decíamos antes, es que no hay que inventar nada nuevo. Yo lo inyecto en la red y lo vendo, lo transporto donde quiera, de la misma manera que hago con el gas natural. Entonces, encontrar, eso nos abre la posibilidad de llegar a cualquier cliente de Europa. Es un potencial enorme. O sea, tenemos un mercado muy grande, muy grande. Entonces, hasta ahí todo bien. Lógicamente, bueno, hay un tema de certificación, etcétera, que tiene esa dificultad, efectivamente. Es un producto donde necesitas mucha seguridad de lo que estás produciendo es renovable. Bueno, la electricidad, el mundo eléctrico, un molino eólico, lo que produce no hay ninguna duda. O sea, si se ha movido por el viento y no has usado combustible, evidentemente es renovable, ¿no? Ahí en el biometano tiene sus casos de estilo. Claro, es que nosotros desde el lado de productores estamos deseando que se establezca, digamos, un mercado regulado, legislado totalmente. Claro. Y porque, claro, es muy difícil desarrollar todo lo que es una planta de biogás sin esas seguridades, ¿no? Efectivamente. Ahí nosotros como staker, bueno, ahora vivimos un momento en el que vamos back to back, vamos buscando al cliente final e intentando trasladar o hacer ese trasvase de riesgos desde el productor al cliente final, pero que duda cabe que cuando haya muchas plantas lo que va a acabar habiendo es como en todos sitios un mercado y entonces ya podemos cubrirnos con productos financieros y eso va a ser lo que dé liquidez y hacer esto, bueno, mucho más rápido, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, todos los mercados han empezado así, ¿eh? No, no, este no es el primero, vamos. Después de todo este tiempo esperando o por esperar unos cuantos días o más, tampoco. Podemos esperar, ¿no? Pero bueno, ya vienen los, ya vienen los, los proyectos, ya, bueno, lo habéis visto, ¿no? Ya hay mucha gente interesada, ya la gente ya no le suena a chino, bueno, está bien. Pues la verdad es que muchas gracias por la conversación y espero que haya un mercado pronto, hagamos muchas plantas de comercio y al final descarbonicemos y la gente se pregunte qué es el gas natural y está acostumbrado al biogás, al biometano. Eso es, la gente que diga, este autobús funciona con biometano y sepa que está haciendo, realmente está descarbonizando. Pues brindemos por eso, ¿eh? Bueno, Luis. Muchas gracias. Encantado. Hasta ahora.